Bien, pues como siempre, ya nos queda poquito para terminar la parte de práctica de la asignatura. Bueno, nos quedan dos o tres prácticas más. Esta va a ser la última que veamos antes de las vacaciones, por una razón que voy a comentar ahora. En esta práctica 5 haremos un segundo nivel de análisis que condicionará también lo que habéis hecho en la práctica número 4. Es decir, la práctica 5 se llama análisis para el nivel contextual o conceptual del análisis. Esto es lo que os acordáis que veíais cuando hacéis las pruebas en Atlas T, lo que eran los códigos. Aquí hablaremos de los códigos, familias de códigos y demás. Pero no los utilizaremos a discreción, los utilizaremos de una forma muy específica. Por eso os decía que muchas de las pruebas que hicisteis en la práctica 3 no van a servir. En la 4 no van a servir, no pasa nada. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Pues un poquito una introducción, qué son estos sistemas de categoría, cómo codificar y qué son las familias de códigos. Y lo vamos a ver con ejemplos de trabajos del año anterior, del año pasado, que creo que vamos a orientar mejor a qué tenemos que hacer. Entonces, el segundo nivel del análisis del curso, si recordáis en el primer nivel, buscamos aquellas ideas que inicialmente nos parecían interesantes a nivel de la experiencia del cliente. En este caso, lo que vamos a intentar es asociar esas ideas a algún elemento que hayamos visto en clase. Es decir, algún código. Nuestros códigos, de hecho, van a ser los siguientes. Tendremos una primera familia de códigos que serán los generadores de experiencia. Y aquí teníamos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Os acordáis? Las evidencias físicas, los procesos, el personal, bla, 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 bla. Pues esos serán códigos. El personal, procesos, evidencia física, etcétera. Entonces, tendremos un segundo tipo de códigos que tendrán que ver con el Customer Journey Map. Entonces, tendremos nuestros libros de códigos o nuestros códigos relativos al Customer Journey Map. Tendremos aquellas cuestiones que suceden antes, durante y después. Y después tendremos una tercera dimensión de análisis que tiene que ver con lo último que vimos en la práctica 3. Que son los... ¿Cómo se llamaba esto? No me acuerdo. Si me acuerdo. Lo vemos aquí. Ya lo digo bien con propiedad. Los planos, efectivamente. Tú, tú, tú. Y luego tenemos los planos en relación entre la empresa y el cliente, que son experiencial, relacional y transaccional. Por lo cual, esto será lo que nosotros trabajaremos en ese documento. Tres niveles, digamos, de análisis. El nivel relativo a los generadores de experiencia. Cuando yo me lea esas transcripciones, buscaré esas ideas que puedo asociar a algún generador de experiencia. El nivel relativo a la etapa de Customer Journey Map. Y el nivel relativo a los planos. Y aquí quiero dejar caer una idea. Imaginaos que yo estoy leyendo una frase en esa transcripción. Y esa frase, por ejemplo, está relacionada con el personal de la empresa. Entonces, yo la subrayo y digo, bueno, le voy a poner un código que sea, que está relacionado con el trato personal. O sea, la atención del personal que trabaja en la empresa. Pero puede ser que, además, esa misma frase sea el trato personal durante. Con lo cual, esa frase tendría dos códigos. Personal y, además, que sucede durante mi experiencia. Porque son el personal que me atiende, pues, en el check-in, la limpieza de habitaciones, etc. Y puede ser que, además, esa misma idea esté relacionada con el aspecto relacional. Entonces, un código puede estar relacionado solamente con un aspecto o puede estar relacionado con varios. De hecho, lo normal es que esté relacionado por lo menos con dos. Porque siempre va a ser, o antes, o durante, o después, va a estar relacionado con algún plano y con algún generador. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente a nivel de la mente. Porque así tenéis claro dónde vamos y qué vamos a hacer para ello. La analogía que utilizamos aquí es similar a la anterior, ¿no? Si os acordáis, en la clase pasada hablábamos del astrónomo que iba a ver el cielo. Y, claro, antes de poder poner el telescopio y centrarse en una constelación específica, e intentaba ver algún tipo de fenómeno específico, pues, tenía que ir mirando, bueno, con gafas, mirando, pues, detectar osa mayor, etc., etc., y al localizar esa primera fase, que es lo que llamábamos textual. En esta segunda fase, esa primera lectura y ese primer subrayado ya lo habéis hecho. ¿Qué significa? Que los documentos primarios ya tienen cosas en amarillo, que serán más relevantes, y cosas que no están en amarillo, que serán como más superficiales. Lo que vamos a hacer ahora es, esas frases que están en amarillo, al igual que si tenemos un montón de piedras que hemos encontrado en el campo, las vamos a clasificar en cajitas, las vamos a agrupar, o vamos a decir, mira, pues todas las esmeraldas a un sitio, bueno, igual no son tan buenas las que encontramos en el campo, pero las asociamos por familias, las agrupamos, eso es lo que vamos a hacer en los códigos. ¿Por qué las agrupamos? Porque eso nos va a permitir, nos va a permitir entender mejor cuáles son los factores que afectan a la experiencia del cliente. Ponerle nombre, si están relacionados con el personal, cuándo suceden, antes, durante o después, o si están relacionados con aspectos experienciales, racionales o transaccionales. Poniendo esos códigos, luego el análisis de la práctica número 6 va a ser muy fácil. Esta práctica es importante porque va a facilitar lo que queda de trabajo. De hecho, esta es la última práctica, os diría, que supone un trabajo real. Porque la práctica 5, perdón, la 6, que veremos ahora, ahora no, la próxima clase después de venir de Semana Santa, son análisis, ya tenemos todo hecho en Anplastis, simplemente analiza. Claro, la cuestión es, como digo, aquí hablamos sobre el discurso, cuando haces una interacción con un individuo, ese individuo te da una serie de ideas, emociones, etcétera, y nuestro objetivo es cribar esas emociones y poder asignar un código, y luego, y el código tiene que ser corto e intuitivo. Lo más complicado cuando se hace un trabajo de investigación cualitativa, lo más complicado es elegir los códigos. Me explico. Yo en esta asignatura, os he facilitado mucho las cosas. ¿Por qué? Porque os digo, vamos a estudiar la experiencia del cliente. Si yo no os hubiese explicado a lo largo del curso que la experiencia del cliente se puede estudiar con el Customer Journey Map antes, durante y después, si Carlos no os hubiese explicado en la charla que existen una serie de generadores de experiencia o incluso en la práctica última, que esas relaciones entre cliente y empresa pueden clasificarse en tres tipos, establecer códigos sería complicado, porque os obligaría a vosotras y a vosotras a leer y a buscar cómo lo clasifico. Pero eso ya está hecho. Y ahora lo vamos. Ahora lo que queremos es que lo busquéis. Como os decía, las etapas son las que hablábamos siempre. Textual, y ya lo habéis hecho en la práctica número cuatro. Conceptual, aquí intentaremos, conceptual o contextual, asociar las ideas que hemos visto interesantes a estos planos, a estos niveles de análisis. Y luego, en la última, que será la que veremos la semana que viene, perdón, después de venir de Semana Santa, es el nivel interpretativo u organizacional. En ese nivel, ya no vais a tener que hacer nada con Atlas State. Los códigos van a estar hechos, las familias, los memes, los memes, todo hecho. Lo único que haremos será explotar un poco la información. Hacer cositas. Hablas de concurrencia, haremos perfiles de clientes, haremos cosas. Pero claro, para esa práctica tiene que estar todo hecho. Por eso voy a dar bastante tiempo para que hagáis esta práctica. Además, teniendo en cuenta que esta Semana Santa, ¿vale? Entonces, ¿cómo se categorita, cómo se crean estas categorías, como os digo? Lo normal es, si tenemos un fenómeno, y esto ya no lo digo de cara a la asignatura. Lo digo de cara, por ejemplo, si queréis hacer el trabajo en investigación de mercados. Habrá alguna gente de vosotros que dirá, me gusta la investigación de mercados. Pues tiene que haber, si queréis hacer un trabajo de ese tipo, tiene que haber una pequeña parte que tenga que ver con cualitativo, que es lo que estamos haciendo aquí, y una pequeña parte que tenga que ver con cuantitativo, que es lo que veremos el primer cuatriz del año que viene. Entonces, aquellas personas que lo vayáis a hacer de investigación de mercados, ¿vale? Genial, porque podéis empezar en paralelo con los trabajos de la asignatura. Si tenéis un trabajo de ese tipo de grupo, pues podéis ir haciendo esa parte del trabajo para vuestro TFG, porque será más o menos lo mismo. Cuando hablamos de categoría, ¿de qué hablamos? Evidentemente, la experiencia del investigador importa. Para poder definir códigos, yo necesito tener claro ese fenómeno que incluyen. Si yo estoy hablando de experiencia de cliente, pues lo suyo sería intentar hacer un estudio con los gerentes y con la gente que trabaja en la empresa, para ver, para que ellos me digan qué factores incluyen en la experiencia de cliente. No los que yo creo, sino los que ellos me digan. Y de ahí sacaría unas ideas. Luego, revisaría los trabajos, que era lo que habéis ido haciendo en la asignatura, trabajos donde veis cómo son los Customer Journey Map, en diferentes sectores y demás. Y luego, evidentemente, cuando hacéis el primer análisis textual, que habéis recogido las entrevistas, los Poco Group, pues ahí también te podéis tener una idea. Con esos tres elementos, es con lo que crearíais lo que se llama el libro de código. Evidentemente, vuestro libro de códigos tiene que girar en torno a esto. Más o menos adaptado. Podéis poner cosas propias, pero normalmente gira en torno a esto. ¿Vale? Bien. ¿Qué tipo de códigos podemos hacer en el programa que veremos? El programita nos permite hacer, cuando tenemos el programita, que ahora lo abriremos y os enseñaré, cuando yo tengo el texto, yo puedo seleccionar una frase y hacer lo que se llama codificación abierta. Coger esa frase, seleccionarla y ponerle qué es lo que habéis hecho todos vosotros en las pruebas. La mayoría de los trabajos, de los, de unidades hermenéuticas que he ido abriendo de la práctica anterior, que habéis hecho muchas pruebas, pues habéis hecho eso. Pincha ese botón de la derecha y ponéis codificación y ustedes le ponéis un nombre cimo. Algo, ¿no? Habéis ido poniendo comentarios. Codificación en vivo significa codificar la frase entera. También te da la opción en el programa de coger una frase entera y codificarla en vivo y en vez de tener que poner tú el código con letra, que el código sea la frase que has señalado. Esa es una decisión que no lo veo conveniente porque los códigos tienen que ser cortitos. Tres palabras, cuatro palabras, no más. Y si tú seleccionas una frase muy larga, se queda muy largo. Codificación por lista simola. ¿Por qué? Porque tú imaginas que has cogido tu documento y has leído la primera entrevista en profundidad y has detectado una frase que tiene que ver con la atención del personal. Y has subrayado la frase y le has puesto el código. Atención personal. Del personal que te atiende. En el documento que ya lo has hecho por primera vez, el programita te la guarda y la puedes volver a utilizar después y no la tienes que escribir. Todas las veces que repitas. Lo mismo que si tienes, por ejemplo, Customer Journey Map antes. La primera vez que la hace la tienes que escribir, pero la siguiente vez si pones codificación por lista, te da el listado de los códigos que has hecho antes y lo puedes volver a usar. No tienes que estar escribiendo mucho. Entonces, y luego codificación, como codificación rápida o automática, es un sistema que tiene, esa no es recomendable, ¿vale? Porque no... Y esto que os decía de codificación abierta, fijaros, este es un detalle que el año pasado no comenté en este punto y la gente curró demasiado. Imagínense que pongas una frase, como os decía, esta frase. Y quiero ponerle a esa frase, porque me estoy dando cuenta que tiene que ver con la atención personal, que tiene que ver con el Customer Journey Map durante, y que tiene que ver con el aspecto relacional entre el cliente y la empresa. Quiero ponerle tres códigos. No hay ningún problema. La selecciono, pincho el botón de la derecha y le puedo poner los tres códigos. Uno, dos y tres. Al mismo tiempo. Y ya no lo tengo que hacer tres veces. Lo voy haciendo de una. Ahorra tiempo o bastante. Ahora lo veremos eso. Vale, aquí me equivoqué, ¿vale? Los códigos son los códigos, ¿vale? Entonces, los códigos, como os digo, son palabras o conjuntos cortos de palabras que a ti te permiten asociar con las características que quieres analizar. ¿Qué significa? Algunos de vosotros pueden poner, por ejemplo, imagínate que dices, vale, estoy viendo que algunas de las cosas que dicen las personas son relativas al personal, atención del personal, pero algunos son aspectos positivos y otros son aspectos negativos. Pues puedes poner personal-positivo. Personal-positivo con lo cual las puedes tener agredades identificadas, que son buenas, que son malas. Puedes poner también, digamos, que a los símbolos es interesante no poner. A veces los programas estos tienen un problemillo con los signos y con los espacios. Entonces, puedes poner personal, por ejemplo, guión o sintivo. O, lo que sea, personal-guión lo que tú consideres. Entonces, puedes ir modificando los códigos un poquito de acuerdo de acuerdo a lo que tú veas necesario. Siempre corto. Los códigos no pueden ser seis palabras, sino deja de ser un código. Bien. A nivel del programa es muy fácil, ya lo habéis hecho todos, pero lo voy a recordar porque creo que en la práctica anterior lo habéis hecho bastante bien a nivel de pruebas. Tenemos nuestra unidad hermenéutica y tenemos subidos nuestros documentos primarios. Siempre hay que ir trabajando de forma ordenada. Podemos pinchar aquí arriba. Ese es el gestor de códigos o podemos, hay dos formas de hacerlo, con el menú de inicio, sabéis, pero lo más fácil y lo más intuitivo es utilizando el botón de la derecha. Tienes tu documento de PDF. Entonces, ves una frase. Empiezas leyendo la entrevista en profundidad y como ya tienes el análisis previo, el análisis previo textual, pues va pidiendo y te da una frase en amarillo. Vamos a ver esa frase en amarillo. Aquí se pueden dar varias situaciones. En el análisis textual algunos compañeros tenían 290, ¿no? 290, eso es brutal. Pero brutal mal, no brutal bien. Tengo, imagínate, 20 frases que he subrayado en la primera instancia. En la segunda instancia, que es la que estamos ahora, yo voy a releer toda la entrevista y voy a identificar esas frases y voy a tomar decisiones. Una, la voy a leer y voy a pensar. ¿Esa frase o esa idea que he subrayado se relaciona con algo de esto, algo de esto, algo de esto? Sí. Si se relaciona, pues le pongo los códigos correspondientes. Si veo que no se relaciona con nada de esto, la borro. Le pongo encima, pincho el botón de la derecha y la borro. ¿Por qué? Porque ese análisis textual pues no era relevante. No pasa nada. Puede pasar. Y entonces, cuando ya tenemos la frase correspondiente, la marcamos, le damos al botón de la derecha, a la derecha, perdón, y nos da una serie de alternativas. ¿Qué dicen? Codificación abierta, codificación en vivo, por lista rápida. Claro, lo primero que haría yo, ¿cómo trabajo yo normalmente? Yo suelo crearme. Tengo claro el libro de códigos de antemano, o más o menos claro, me lo pongo en un documento de Word para siempre utilizar las mismas palabras, porque tened en cuenta que el programista no es inteligente. ¿Qué significa? Que si yo, por ejemplo, quiero hacer códigos a mano y pongo personal positivo y alguna persona, por ejemplo, lo hace a mano y pone el guión el programa lo va a detectar como un código. Pero si otro de vosotros luego se pone a codificar y pone personal positivo, pero sin el guión, lo va a considerar como un código diferente cuando es el mismo. Entonces el código, el libro de códigos tiene que estar establecido. Cuando las primeras codificaciones yo siempre las hago abiertas. Codificación abierta y lo escribo. Las primeras. Pero claro, cuando ya he hecho unas cuantas, y ya más o menos tengo de todas, las siguientes son más fáciles. ¿Por qué? La codificación abierta es pinchar la frase y la otra. Y darle al botón de la derecha codificación abierta y me sale esto. Como veis, puedo poner un código o puedo poner varios. Escribiendo ahí lo que yo considero oportuno. Puedo poner uno, dos, tres, cuatro, lo que sean. ¿Vale? Entonces lo creo y me aparece evidentemente el código ya me aparece aquí como veis a la derecha. Si yo un poquito más adelante quiero volver a utilizar encuentro otra frase, fijaros que el código inicialmente se llamaba entornos espaciales. Y más abajo veo que habla sobre que el hotel tiene no sé cuántos metros cuadrados y no sé cuántos y no sé cuántos. Otro entorno espacial. Una cosa es que cena el COI, que fue la primera idea que yo subrayé, y la segunda es que el principio es grande y es bonito. Lo subrayo y ya no digo codificación abierta porque como también está relacionado con entornos espaciales, pues lo que digo es codificación por luisa. ¿Qué pasa? Que ahora me abre un cuadrito donde me aparecen todos los códigos que he utilizado hasta el momento y lo puedo volver a utilizar, no tengo que escribirlo. Y me aseguro además que la forma de escribirlo es exactamente la misma, que soy sistemático, que soy consistente. Bien, codificación por lista. Y evidentemente esto se sigue haciendo para todos los documentos hasta que llegue el momento en el cual tenemos todos los códigos. Y cuando tenemos todos los códigos pues los podemos revisar. ¿Qué solemos hacer normalmente nosotros a nivel de un proyecto? Si yo tuviese que hacer, tengo que hacer un proyecto real sobre, utilizando técnicas cualitativas, generalmente lo que hacemos es al menos que dos personas codifiquen. ¿Qué significa? Crear un libro de códigos, que esas dos personas tengan claro el libro de códigos, no lo vamos a hacer así en la asignatura, ¿vale? Aunque lo hagáis una vez, sobra. Pero normalmente lo que hacemos es crear que dos personas codifiquen todos los documentos. Entonces, tenga la frase y lo vayan haciendo todo. Y cuando termina, lo que hacemos es decirle al programa que me compare las codificaciones y que me calcule una cosa que se llama el acuerdo entre codificadores. Es un indicador. Entonces, el acuerdo entre codificadores, pues imaginaos que yo tengo tres documentos uno, un documento primario que codifica María y este documento primario que codifica Juan. Yo al programista le puedo decir compárate los códigos del documento uno y dos. Entonces, el programista automáticamente lo que hace es pone encima y me calcula un número. Me dice código de acuerdo entre codificadores o el índice de acuerdo entre codificadores 95%. 90%. Es un curro pero y luego muchas veces en ese 5% pues los codificadores se sientan para decidir si era una cosa u otra. Eso sería lo que hacemos a nivel profesional. ¿Vale? Un estudio que veremos la semana que viene porque lo único que vamos a ver la semana que viene no va a ser una práctica. O sea, no va a ser una práctica o voy a dar más tiempo digámoslo así para que podáis hacer esta práctica con tranquilidad. vamos a ver ejemplos de aplicaciones de Atlas TI reales. Y entre otras que te voy a traer que están interesantes o voy a traer un artículo que tenemos en una revista internacional que está en revisión que tiene que ver con campañas de conservación de agua. Entonces, en esas campañas que se codificaban eran vídeos, se codificaban cosas relativas tanto a lo que se decía como a lo que aparecía en el vídeo. Lo codificaban dos personas y se calculó el acuerdo entre codificadores. Porque es un trabajo de investigación digamos más profesional. Evidentemente cuando ya hemos hecho todo pues tenemos si como siempre sabéis que esta parte son los gestores gestores de citas pues podemos pinchar ahí y ver el gestor de código información. Podemos ver todos los códigos como veis aquí hay poquitos códigos porque esto lo dice así a nivel de prueba para la generatura o solo vais a tener unos poquitos más. O podéis tener más o menos los mismos pero fijaros que aquí aparecen los códigos y ahora aparece una barrita verde que es la frecuencia que aparece el número de veces que aparece ese código. Entonces te da una idea de la importancia del código. Una idea inicial descriptiva. Luego veremos que con la parte de análisis con esta parte de análisis podemos sacarle más chicha a la información pero ahora mismo con eso es suficiente. bien ahora bien hemos creado un montón de códigos y como veis el programita no menos jerarquiza es decir me considera para el programa que todos los códigos son iguales pero nosotros sabemos que todos los códigos que pertenecen a la personal procesos evidencia física estos de aquí nosotros sabemos que pertenecen a una familia que es la familia de los generadores de experiencia. Entonces yo de alguna forma me gustaría decir el programa que todos los que pertenecen a la general de experiencia y yo los pueda agrupar en un grupo que tiene sentido. Lo mismo que por ejemplo planos todas aquellas ideas que las personas vientan relacionadas con planos credenciales relacionadas con transaccional me gustaría que el ordenador identifique que es un tipo de análisis porque luego cuando quiera hacer una tabla o un gráfico me va a ser más fácil. ¿Me seguís? ¿Un poquito? Bien. Si no me seguís me paráis. Entonces esas familias esas familias de códigos las vamos a definir de antemano. En este estudio es relativamente fácil porque la familia por ejemplo son generadores customer journey o plano. En otros estudios es diferente. Hay por ejemplo estudios en los cuales imagínate que yo tengo un estudio en el que quiero analizar por ejemplo el nivel de fracaso del alumnado. Existe, ¿no? De hecho el nivel de abandono de la universidad ha aumentado una barbaridad después del COVID mucho y no necesariamente por razones simplemente vinculadas a los estudiantes. Claro, si yo quiero hacer un estudio de ese tipo los códigos que yo voy a utilizar son diferentes y las familias son diferentes también porque imaginado si hago un estudio de ese tipo empezaría a codificar intentaré buscar los factores que yo considero importantes y lo sensato podría ser agruparlos las familias en aquel caso podrían ser por ejemplo los diferentes agentes implicados en la formación del estudiante y cuando me refiero a agentes podemos hablar profesorado personal de apoyo que no sea profesores familia factores individuales factores sociales factores económicos esos podrían ser familias dentro de cada uno de esos pues tener un montón de códigos entonces como veis cada cada estudio tendrá unos códigos y unas familias diferentes la semana que viene os enseñaré tres o cuatro estudios es una práctica que también hay que venir el último viernes os enseñaré tres o cuatro estudios y veréis que cada uno tiene códigos y familias diferentes según el tipo de estudio que sea bien entonces ¿cómo hacemos la agrupación de familias por códigos? súper fácil de hecho el Atlas CI versión 8 es más fácil que el 7 el 7 era este programa está mejor hecho que el anterior está más trabajado este es el listado que yo tenía de códigos en el gestor de códigos tengo un listado de códigos pero yo sé que los tres primeros customer journey map antes, durante y después esos tres los quiero asignar a una familia entonces lo que hago es ponerme encima con el ratón los pincho 1, 2, 3 manteniendo el control marcado como siempre 1, 2, 3 y luego nuevo grupo pincho botada de la derecha nuevo grupo y entonces le abre un nuevo grupo una pantallita que yo le pongo el nombre customer journey map o itinerario de cliente y lo de la lente entonces lo que me hace es fijaros ¿ves que esto está en blanco aquí ahora mismo? no hay nada cuando hago estos pasos me aparecen los siguientes aquí no hay nada y aquí no hay nada cuando hago cuando creo el nuevo grupo aquí me aparece el grupo ahí y me aparece aquí en la parte de la derecha como se llaman el grupo al que pertenece que seguramente alguno ya estaría ahora que lo haya hecho en las pruebas trasteando en la primera práctica vamos a hacer otro los planos pues yo sé que estos yo tengo hecho un grupo ahí una familia o un grupo plano experiencial relacionado y transaccional perfecto yo lo selecciono pongo el nombre y me lo crea plano especial y como veis estamos ordenando la información la ordenamos de modo que el análisis va a ser más fácil entonces cosas importantes y vuelvo para atrás cosas importantes muy relevantes y por eso voy a dar bastante más tiempo para hacer esta práctica esta práctica es clave porque además tenemos una serie de códigos y aquí os doy una recomendación personal yo el trabajo lo haría una sola vez me explico generalmente este tipo de actividades que son actividades de reflexión de lectura de asignación codificación es bueno hacerlas en un día o en uno dos tres días pero todo de tirón porque así lo hacen mejor y sobre todo que lo haga una persona o un grupo de personas pero en un momento es decir que la podéis hacer imaginaos que os sentáis el grupo o dos del grupo se pueden dedicar a hacer esa parte y la hacen del tirón realmente si tenéis tres documentos primarios como va a ser la mayoría de este grupo que son dos entrevistas y un focus group lo normal si habéis hecho una análisis textual anteriormente en un día que te pueden tira cinco horas en una mañana así larga con un ratito con unos cafés se hace si lo hacéis de una tenéis varias ventajas primero que va a ser homogénea como tú lo vas haciendo del tirón cuando veas algo que es parecido anterior lo codificas igual no va a cambiar el criterio porque si tú lo haces ahora y lo dejas descansar dos semanas porque llega la semana santa y que me tengo que ir a mi pobre no sé qué puede que tu criterio cambie y si lo hace por ejemplo María en la primera y luego lo hace Marta en la segunda pues el criterio va a cambiar porque cada persona lo hace muy diferente entonces lo recomendable es cuál es que yo lo que yo yo os recomiendo cuál es el requerimiento que tiene mi grupo sabéis que como han habido muchas los grupos se han deshecho hay gente que ha dejado y tal hay algunos grupos de cuatro personas la mayoría algunos grupos de tres personas algunos grupos de dos personas y hay un grupo de una persona de forma excepcional entonces cada grupo tiene una exigencia diferente a nivel de documentos ¿vale? de focus groups y tal pero en principio prácticamente todos tenéis que hacer tres documentos primarios entrevista, entrevista y focus vamos a resumir en eso y luego con los casos particulares ya lo veremos a día de hoy muchos de los grupos tenéis una entrevista o dos entrevistas yo no haría esta práctica hasta que tengáis el focus terminado grabado y transcrito y cuando tenga los tres los subo al programa y lo hago del tirón es decir cojo lo que había hecho subrayo las dos cosas que no haya subrayado es decir hago la análisis textual y luego en un periodo corto uno o dos días hago todo el conceptual del tirón es muy mucho más eficiente y se hace mejor sale mejor que alguno me dirá es que yo tengo una entrevista o tengo dos entrevistas pero empiezo a hacer la práctica y luego voy a cuento yo no lo recomiendo hacerlo como queráis eso sí cuando hagamos la práctica número 6 la práctica cuando tiene que estar terminada para todos los documentos primarios bien entonces os voy a enseñar una serie de digamos de resúmenes de los trabajos que han presentado los compañeros el año pasado entonces ahí he puesto algunas cosas en rojo yo para que lo vayan a ir mejor ¿vale? por ejemplo dado que una de los nosotros vamos a crear códigos dado que uno de los niveles de análisis que vamos a hacer es el Customer Journey Map pues este grupo Oceanographic que me hizo el año pasado un grupo de Oceanographic pues uno de los de las de las de las salidas que presentó en el control y el trabajo final fue la siguiente Customer Journey Map antes durante y después aquí tiene los códigos como veis antes consideración de la visita llegada estancia en el parque post visita muy simple y luego pues una serie de elementos información recomendaciones motivos transporte pues lo que ellos consideraron que eran códigos que podían utilizar podéis utilizar esos podéis utilizar otros como tenéis disponible este vídeo y luego si os fijáis importante la frecuencia absoluta sería el número de veces que se repite ese código en el manager en el gestor de códigos tenéis esa frecuencia absoluta y luego la frecuencia relativa la frecuencia relativa es tan simple como ver el número total de código que tengáis para esa dimensión y dividirlo ¿no? es decir sumar todos estos este número la frecuencia relativa sería ese entre el total eso sería uno de los elementos que hay que presentar en esta práctica segundo elemento relativo a los generadores de experiencia en este caso los generadores de experiencia aquí pues tenemos espacio personal prestación etcétera y fijaros que aquí por ejemplo este grupo lo han dividido en dos cosas espacios físicos a nivel sensorial y espacios físicos a nivel emocional emociones sentimientos sentidos ¿vale? sentidos sentimientos sentidos sentimientos bueno la dividida ¿sí? este gráfico como lo tenéis disponible en el vídeo podéis utilizar estos códigos u otros códigos y luego por último los planos de la experiencia del cliente transaccional experiencial y relacional y fijaros aquí voy a hacer simplemente un pequeño para que veáis cómo se interpreta el resultado aquí tenemos el oceanográfico de Valencia que es un parque para este grupo para todos sus documentos primarios ellos han observado que para la familia transaccional están el 17% de los códigos el 17% de las ideas que están relacionadas con la experiencia del cliente están para transaccionar para relacionar el 37% y para experienciar el 45% y tiene lógica porque estamos hablando de un parque como Oceanográfico y Valencia el año pasado por ejemplo un grupo hizo sobre 10 montaditos gran restaurante donde los hayan ¿no? si tienen 10 euros pues como este casi 10 claro evidentemente experiencial si yo veo un estudio sobre 10 montaditos y veo que hay mucho experiencial me preocupo porque un sitio en el que llegas te miran raro te sientas muy bien te tienes que rellenar el papelito te voy a hablar allí te voy a hablar de grito con tu nombre cuando yo voy y dicen franco la gente se acojona claro ¿qué ha pasado? claro entonces claro tú cuando ves estudios mirando estas frecuencias te puedes dar un poco de idea si el estudio está bien hecho o no tienes una idea porque en un paque temático intuyes que la mayoría de los elementos que pasan pasan durante la visita y que la mayoría de los elementos están relacionados con la experiencia entonces hay que tener sentido cuando hablamos de citas y sobre todo cuando hablamos de códigos esto no es a discreción y aquí tenéis que quitaros de la mente que cuanto más mejor en un trabajo de investigación de mercados pero sobre todo cualitativa hay que ser muy selectivo con lo que se codifica es decir que un trabajo que me entreguéis tenga fijaros 120 códigos diferentes 720 menciones relacionadas con experiencia de cliente me parece igual de bueno que uno que tenga 500 de hecho seguramente el de 500 esté mal porque hay demasiadas esto lo digo por ti pero lo digo también por los demás la cantidad no importa importa la calidad importa los finos que somos codificando más que la cantidad la cantidad no es relevante no es cuanto más tenga mejor percepción va a tener de mi trabajo y si hay 70 el profesor va a pensar que no ha trabajado voy a hacer unos cuantos más por si acaso que sea más redondo y aquí tenemos otro que tiene que ver con y fijaros que siempre os digo lo pongo aquí a la derecha libro de códigos libro de códigos siempre que vayáis a hacer esta práctica es el resultado pero además tenemos que tener claro el libro de códigos concreto fijaros que este libro de códigos es un poquito diferente que el anterior el libro de códigos serían los códigos y luego las frecuencias sería parte de la análisis conceptual aquí tenemos el contiki tabarca un grupo que el año pasado lo hizo sobre el crucero bueno o los barcos que van desde alicante a la isla de tabarca y a una otra visita pues bueno bien antes durante y después customer journey map y dentro del customer journey map ellos del antes han identificado una serie de elementos en durante y en después con sus frecuencias relativas que te puede dar una idea pues mira yo veo esta tabla de esta forma y digo mira parece ser que el customer journey map antes o sea las las actividades o sea las los elementos que componen las actividades antes tiene una importancia bastante relevante pero dentro de ellos el más importante es la planificación y los tickets probablemente la compra luego veo durante las instalaciones es lo que más ha valorado a los individuos cuando me refiero a lo que más ha valorado no es lo que más ha valorado ojo cuando vemos aquí customer journey map instalaciones no sabemos si dentro de estos 45 citas las 45 frases cuántas hay positivas o negativas algunos grupos lo contaban por hacerlo duplicado y decir información post información net con lo cual estas tres de información me lo dividen en dos uno para todas aquellas personas que dicen que la información ha sido buena y los que dicen que ha sido mala una forma pues aquí en la investigación cualitativa hay que ser creativos luego los generadores de experiencia pues claro lo mismo que en el anterior claro aquí podemos ver qué elemento genera una experiencia mayor o está más relacionado con la experiencia de la experiencia de la cuestión ¿vale? podemos ver por ejemplo que la prestación de servicio es la más importante perdón el espacio físico es la más importante a nivel sensorial y a nivel emocional también con la prestación de servicio puede tener que ver en algunos casos con que te haya tocado el contiki bueno hay que contiki tiene tres o cuatro barcos hay algunos que están súper nuevos y súper guay y hay otros que son una cafetera pues algunos les habrá tocado para la cafetera y pondrán el negativo y otros el bueno y pondrán positivo en cualquier caso como veis puede sacar información muy fácil interpretativa y luego a nivel de los planos pues bueno transaccional experiencial y relacional y aquí vemos que el aspecto transaccional es más importante que lo que era en el anterior estudio y tiene lógica porque si pensamos probablemente el contiki sea la forma más barata de viajar a Tabarca desde Alicante hay muchas otras formas me puedo alquilar un barco me lo llevo voy a estar muchísimo mejor pero más caro puedo alquilar el catamarán este y monto una fiesta con mis colegas pero el contiki probablemente sea lo que es más conveniente en aquel elemento donde la relación calidad-precio sea el más adecuado experiencial y aquí en relacional pues podemos ver si los individuos por ejemplo hablan sobre recomendar en redes sociales ponen fotos en Instagram o lo que sea dicen que ponen fotos en Instagram por supuesto con lo cual este es un poco el ejemplo creo que con estos ejemplos de final se ha quedado un poco más o menos claro lo que tenéis que hacer esta práctica es una práctica digamos que hay que dedicar tiempo y hay que hacerlo despacito sobre todo dedicar tiempo lo primero y fundamental a hacer la entrevista que os falta si a uno le falta alguna entrevista y hacer el focus group porque hasta que no sé eso no se puede empezar luego como os digo codificar la codificación de lo que tenéis que hacer vosotros en un día en dos mañanas se ha hecho y si puede ser consecutiva mejor por lo que os digo por no cambiar de y que lo hagáis lo mínimo no que digáis somos cuatro en el grupo dos hacen uno dos hacen otro porque si no eso complica otra opción que tenéis por ejemplo podría ser la siguiente esto también lo hemos hecho el año pasado si sois un grupo de cuatro podéis hacer por ejemplo la primera juntos o la primera parte de la primera juntos los cuatro sentados después de clase veis un poco el procedimiento creéis el libro de códigos y después podéis repartir su trabajo pero pero siempre yo diría con un tiempo limitado porque a veces pasa que una persona hace su trabajo en tiempo y otra persona lo hace a final de semana santa tenemos un lío tiene que ser juntos y sobre todo si puede ser rápido mejor porque así lo quitaris de en medio esa es la razón principal en mi planning la semana que viene yo tenía el análisis interpretativo la práctica seis era la semana que viene el trimestre de semana santa pero si yo hago eso no os doy tranquilidad y tiempo para que lo hagáis y tranquilidad y tiempo no significa a la Bartola que nos va a la semana santa significa si el profesor se ha traído una clase para darnos libre le damos despacho el tiempo que queda antes de irnos a la semana santa que quedan dos semanas y me olvido cada uno haga lo que quiera como habéis dado cuenta en las notas hay grupos de excelencia dos o tres grupos de excelencia y hay grupos más pobres cada uno sabe el tiempo y quiere dedicarle pero si queréis que no suponga un trabajo y un esfuerzo y podéis ir de semana santa tranquilos tenemos tiempo suficiente le dais salida si voy a parar de grabar y ahora os voy a comentar le doy a la